Buenas tardes a los radioescuchas de Onda UNED y a los estudiantes que se encuentran hoy aquí en el CU de Palmares, les damos la bienvenida a este taller de APA, el último del ciclo de este primer cuatrimestre de 2012. Mi nombre es Rosemary Mayorga, soy la encargada de la Cátedra de Gramática y Literatura y en coordinación con el programa de orientación y atención psicoeducativa y el programa de bibliotecas, estamos tratando de llevarles a ustedes esta información y taller sobre las estructuras, el uso de referencias bibliográficas del manual de APA de sexta edición. Entonces vamos a dar inicio a nuestro taller de hoy. En primera instancia, cuando nuestros trabajos nos indican que es APA, nosotros necesitamos conocer esa información para partir de lo que nos solicitan las tareas. Nos indican, por favor, empregue las referencias bibliográficas de acuerdo con el manual o el estilo APA de sexta edición. ¿Cierto? Digan todos, sí, eso mismo, nos dicen eso. Entonces la primera pregunta de un estudiante es justamente, ¿qué es APA? ¿Cierto? Digan todos, sí, muy bien, exactamente. La pregunta que ustedes se hicieron en principio cuando recibieron sus orientaciones no la hicimos todos en algún momento. Entonces aquí no hay misterio. El punto es, nos hicimos la pregunta y el siguiente proceso es investigar, ¿cierto? Buscar la información, leer los libros, leer las orientaciones y buscar en internet. Y si ustedes tienen su artista así chispas, van a preguntar a la biblioteca qué es APA. ¿Verdad? Bueno, sucede que APA son las siglas, ¿verdad? Es la sigla de las iniciales del nombre de una asociación, una organización que inició en Estados Unidos. le llaman la asociación psicológica americana, ¿verdad? Es que él se dedicó básicamente a estructurar todo un manual, ¿verdad? Para organizar diferentes textos que nosotros debemos redactar en nuestro medio profesional. Entonces, inicialmente surge como instrucciones relacionadas con la preparación de trabajos. Y ahí citamos algunos. Cómo elaborar informes científicos, artículos, revistas, trabajos de graduación. A nosotros en la universidad nos piden pequeños trabajos de investigación, porque dentro de nuestro contexto, en el siglo XXI, debemos darnos a la tarea de investigar y producir intelectualmente. Entonces, nos están pidiendo que además del conocimiento que estamos adquiriendo en los libros con nuestros profesores, lo que encontremos en la Internet, ¿verdad? Y lo que además nosotros logremos encontrar con entrevistas, expertos y más, también abordemos la forma correcta de escribir. Y adivinen qué, la UNESCO establece dentro de las competencias y habilidades de todo estudiante universitario que debemos aprender haciendo. Pero, sobre todo, debemos desarrollar habilidades comunicativas. Y al ser habilidades comunicativas, ahí incluimos habilidades en la expresión oral y en la expresión escrita. Por eso, siempre nos piden trabajos de investigación. ¿Cierto? ¿Digan todos? Sí. Ok. Bueno, estamos de acuerdo. Vamos a la siguiente presentación. Entonces, ¿por qué conocer APA? Vemos que estamos inmersos en el siglo XXI, la globalización está a la flor, ¿verdad? El día acá estamos ante el conocimiento y estamos generando conocimiento. Cada trabajo que usted haga investigación es generar conocimiento a otros. ¿De acuerdo? Que otra persona tome su trabajo como referencia, nuevamente genera otro conocimiento. Por eso, en esa búsqueda de información, debemos respetar algo sagrado, los derechos de autor. Y si no los respetamos, existen normativas que van a sancionarnos. Eso es algo como tener licencia, y el permiso para entrar a la casa de otro, ¿verdad? Y si no lo haces, estás usurpando el nombre de otra persona, estás robando la propiedad intelectual de otro, y eso es transgredir las leyes que nos están imponiendo. ¿Qué sucede? Bueno, nosotros estamos acá para explicar por qué es importante APA y cómo debemos usarlo y no cometer esos errores. A veces por desconocimiento, a veces por negligencia y a veces en verdad con toda la intención alevosía, ¿verdad? En esos casos son descubiertos y son sancionados y podemos después ver algunas de las faltas o etcétera, consecuencias de esas acciones. Desarrollamos esa competencia en un trabajo en equipo, interdisciplinario, podemos compartir conocimiento. Yo podría estar acá, otro compañero estar en otra universidad, en otro país, ¿verdad? Y entonces nuestro conocimiento es globalizado. ¿De acuerdo? APA es importante porque sigue un modelo de cómo ordenar la información para que sea estandarizado y sea entendido en diferentes lugares. ¿De acuerdo? Y es uno de los más utilizados. La Universidad Estatal a Distancia está implementando APA. Otras universidades pueden usar otros modelos. ¿De acuerdo? Existen otros modelos. ¿Ok? Pero es importante que ustedes dominen el que les están evaluando en sus trabajos. ¿Ok? Vamos a seguir con la información. En la próxima presentación vamos a encontrar algunas referencias en general, puntos claves, los nominé, para indicar cómo elaborar las referencias. Antes de empezar con la receta de cómo hacerlas, es importante que nosotros tomemos en consideración estas normas cuando estamos investigando. Y la investigación comienza desde el momento en que recibo la tarea y yo voy a ir a buscar en las bibliotecas esa información. ¿De acuerdo? Entonces, debo tomar en cuenta que el libro que estoy utilizando, la revista que estoy utilizando, debo tomar en cuenta algunos aspectos que vamos a citar a continuación y cómo lo voy a ordenar. Primero, debo incluir todas las fuentes consultadas. Todo lo que yo haya utilizado. Si utilicé tres revistas, dos tesis, un libro para mi trabajo y lo escribí por ahí, lo comenté, debo usarlo en la referencia bibliográfica. Y ahora recuerda, por ejemplo, en algunas tareas nos piden mínimo cinco textos, mínimo siete referencias bibliográficas. Por supuesto, porque para poder formar mi criterio como estudiante universitario, debo haber leído, ¿sí? Debo haber entendido lo que dicen diferentes autores, analizado diferentes posturas y haber alcanzado un criterio propio de reflexión a partir de eso. Entonces, no es de extrañar que vaya a usar más de tres fuentes en una referencia bibliográfica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero, ordenarlas alfabéticamente de acuerdo con su primer apellido. En el pasado o en otros modelos se clasificaban, ¿verdad que sí? ¿Sí? Se clasificaban y las clasificábamos de acuerdo con, bueno, por ejemplo, si era un libro, le poníamos libros y toda la lista de libros. Sitios web y la lista respectiva. Revistas, cita de revistas, ¿cierto? Ahora APA no lo necesita. APA dice que vamos a economizar palabras, vamos a ser más concretos y directos y que todos los otros conocedores del manual de APA, en ese sentido, no necesitamos esa clasificación porque cada una tiene una estructura. Entonces, lo puedo identificar. Cuando yo leo esa referencia, puedo decir, eso es una revista, eso es un documento electrónico, esto es un libro completo, es un subcapítulo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es innecesario. Sí, debemos prestar atención a que debemos ordenarlo alfabéticamente, ¿ok? Otro aspecto que debemos considerar es la sagría francesa o es equivalente a la tabulación de cinco a siete espacios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la sagría francesa? Por ejemplo, usted inicia una línea, ¿verdad? Normal, escribiendo, digitando en la fuente, autor, año, título del libro, no me alcanzó en el primer renglón, en la primera línea, ¿ok? Entonces, bajo a la siguiente línea y en esa siguiente línea debo dejar un margen de cinco espacios o su equivalente en la regla, ¿verdad? Que ustedes utilizan en Word, a un centímetro. Es decir, del margen inicial izquierdo, para acorde la regla a un centímetro. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, es muy sencillo. Si yo estoy escribiendo todas las listas de referencia, por ejemplo, después de mi trabajo, ya las escribí todas en orden alfabético, selecciono todo y el programa de Word en espaciado, en interlineado especial, ahí aparece sangría francesa. Y automáticamente me ordena los párrafos como sangría francesa, como yo les estoy indicando. ¿Sí? Un momento, la pregunta de la compañera de Marianela es… Que si la sangría francesa es lo mismo que el párrafo francés. Exactamente, la llaman el párrafo francés. Ok. Veamos entonces, en el caso también podemos usar el tipo de letra específica. Cuando nosotros digitamos, hay problemas para entender algunas letras si usamos otros formatos. Se recomienda en ese caso, Times New Roman, Arial, de tamaño 12, para todo documento formal universitario y de trabajo profesional. ¿De acuerdo? De acuerdo con el manual de APA. Por eso insistimos en que usen esos dos modelos. ¿Verdad? Son de fácil lectura, se aprecian bien, estéticamente también, se observan bien. Entonces hay que cuidar ese tipo de letra. Se usa… Si estoy usando texto, digamos, de 1.5 entre párrafos, ¿verdad? Para el espaciado en párrafos 1.5 o 2, APA admite los dos, todo lo demás y las referencias deben incluir ese mismo espaciado. ¿De acuerdo? También debo ser muy cuidadoso con la puntuación y el formato para cada tipo de referencia. Por eso es que si APA dice que aquí va una coma y allá va dos puntos, debo respetarlos. Porque cada uno de los signos de puntuación adquiere un significado. ¿Ven? Entonces no puedo cambiarlo. ¿Estamos? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces hay que… Ahora vamos a ver algunos ejemplos en donde voy a incluir comas, en otros casos puntos, en otros punto y seguido, dos puntos. Eso me va a decir algo. Es información para la persona que lee el texto. Y vamos a llegar a la parte muy importante que sería ¿Cuáles son los datos que yo debo considerar cuando encuentro el libro que me sirve para mi trabajo? O yo considero que es importante. A veces no basta solamente el título del libro y la temática. Debo tomar en consideración estos datos importantes. Por ejemplo, usar un texto donde tenga un autor respaldado. Por eso la base de datos que se había explicado en el uso de la biblioteca electrónica de la UNED. Ahí aparecen bases de datos con ya filtros, con documentos ya revisados, que están indexados. Porque tienen su autor, ¿verdad? Corresponden a títulos y fechas de publicación correctas. No hay errores en esos casos de publicación. Entonces voy a tomar en cuenta. Autor. Editor. Fecha. Título. El lugar donde fue publicado. La editorial. Siempre es importante. Y por supuesto, si es un documento electrónico, incluir la dirección electrónica correcta. Toda la dirección. ¿De acuerdo? Esos son datos básicos que yo debo considerar cuando estoy haciendo un trabajo. ¿Ven? Vamos con la siguiente presentación. En los tipos de referencias bibliográficas hicimos una selección de algunos documentos básicos para un estudiante universitario. Básicos. Que podría utilizar para sus trabajos. El primer caso, ustedes pueden ver, es el uso de referencias para los libros. Pero ese es un caso del libro completo. A veces yo encuentro un libro muy, muy, muy bueno, con muchísima información. Que yo prácticamente usaría todo el libro, ¿verdad? Para investigación. Lo leí todo. Lo revisé. Tuve que citar de diferentes capítulos. Está muy bien relacionado, mediado, etc. Es muy útil para mi trabajo. Entonces, tengo que citarlo completo. No le puedo quitar partes. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta. Tomen nota, por favor. Aquí vamos a necesitar el autor. Entonces, inicio. Escribiendo. ¿Qué dijimos? Pero, ¿cuál es el primer proceso, Luis Carlos? ¿Qué es lo que escribimos al principio con el autor? El apellido. ¿Cuál apellido? El primero. Ok. El primer apellido. Muy bien, Luis. El primer apellido. ¿Verdad? Y podríamos escribir la inicial del segundo apellido. ¿Verdad? Y luego de esto, va a haber una coma. Y escribimos la inicial del nombre. Punto. Luis Carlos tiene una pregunta. Vamos a escuchar a Luis. Si el autor tiene dos nombres, pongo las dos iniciales de los dos nombres pegadas a su punto. Inicial punto, inicial punto. Muy bien, Luis. Sucede que, sí, hay que escribir los dos nombres. Especialmente porque hay autores que firman con sus dos nombres. Entonces, respetamos ese nombre de autor. Se ponen las dos iniciales con su respectivo punto. Muy bien, Luis. Luego, vamos a escribir entre paréntesis el año de publicación. Algo más para aclararles. Habíamos dicho que nos están pidiendo, según APA, que los libros tengan vigencia por lo menos de 10 años. Más, ya estamos desactualizados. Y mi recomendación es que no busquen libros de más de 5 años. Para mantenerlos dentro de la actualización, ¿verdad? ¿Qué pasa con libros que son muy viejitos, que son clásicos, que son los típicos libros de los teóricos de nuestras disciplinas? Libros que fueron publicados en 1950, en 1960, incluso hasta 1949. Esos teóricos son los que nunca van a pasar de moda y están citados por todos los investigadores porque hasta la fecha no ha habido nadie más que supere ese pensamiento o que haya creado una nueva teoría. ¿Perdón? Como la constitución política, ¿sí? La seguimos citando tal y cual porque hasta ahora no ha habido una, ¿verdad? Esta asamblea constituyente que redacte una nueva constitución. Ojalá. Eso no ha sucedido históricamente. Entonces se mantiene esa referencia. Muy bien. Por lo tanto, en ese caso, sí incluimos el libro viejito y lo ponemos el año. Sí, bueno, me están preguntando aquí los compañeros. Voy a indicarles que los compañeros que están aquí presentes, esta información la van a recibir en llave también después del taller. Y los compañeros que están en Onda Unidas lo están recibiendo ahora a través de la red, lo están viendo también paso a paso. No tienen que escribirlo ahora, pero sí tomen en cuenta los datos para poder hacer un taller. Los que están presentes acá, porque más adelante ustedes tienen en sus carpetas, tienen una práctica que vamos a desarrollar ahora como taller. ¿De acuerdo? Bien, entonces, observemos, tenemos año de publicación, entre paréntesis, punto, y el título de ese libro completo lo escribimos ahí. El título debe ir, de acuerdo con APA, en cursiva o en itálica. Entonces se ve la letra inclinada. No va subrayado, no va entre comillas, ¿de acuerdo? Ni le cambia el tipo de letra. Es el mismo tipo de letra que estamos usando en todo el trabajo, solamente que le damos la selección de itálica y listo. ¿De acuerdo? Punto y en el punto, bueno, en este caso, si hubiera, vemos en el modelo que hay edición y volumen. Hay libros que tienen primera, segunda parte, cuarta, quinta edición. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, si hay una cuarta edición, por ejemplo, le ponemos entre paréntesis, cuarta, una abreviatura de cuarta y ED punto. ED es la inicial de EM. Es la abreviatura de edición. ED punto para abreviar edición. ¿De acuerdo? Si es un volumen, como el Quijote, ¿verdad? Primera parte, segunda parte, le ponemos eso entre paréntesis. Vemos que punto y seguido vamos a incluir el lugar de publicación. El lugar de publicación, APA nos indica que incluyamos solamente la ciudad. Solo la ciudad. Incluimos el país cuando se repiten las ciudades y no sabemos si hay una ciudad, digamos, San José de Costa Rica o San José de otro país. ¿De acuerdo? Que coincidan en las mismas referencias. Entonces, como en nuestro caso, solamente San José de Costa Rica, ¿verdad? Incluimos San José dos puntos. Los dos puntos son importantes porque van a introducir siempre a la editorial o a la casa publicadora. Si fuese la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, sería EUNED. Entonces, sería San José dos puntos, EUNED punto. ¿De acuerdo? Estos datos se van a repetir, son constantes en las otras referencias bibliográficas. Lo que va a variar es el orden y algunas características propias de las otras referencias al tratarse de revistas o entrevistas, periódicos o trabajos finales de graduación. Pero esos son datos básicos que debemos manejar y ese es el orden inicial que debemos considerar. Vamos a ver, en el segundo caso, cuando se trata de un capítulo de un libro, nosotros también iniciamos con un autor, como ya lo había mencionado. El primer apellido, el primer apellido del autor, coma, siempre después del apellido va una coma y luego la inicial del nombre del autor, con un punto. Todas las iniciales, obviamente en mayúsculas, ¿verdad? Y se escriben puntos. Luego viene el año de publicación, nuevamente, qué sé yo, 2012, punto. Y el título del artículo o el capítulo. Entonces, qué sé yo, puede ser un libro de métodos de investigación y el capítulo se refiere al marco teórico. Entonces yo voy a escribir, se me ocurre ahora como ejemplo, escribimos barrantes, coma, R, ¿verdad? Punto, entre paréntesis, 2012, punto, marco teórico, punto, en métodos de investigación. Como ese es el título del libro, va a ir en cursiva o en itálica. Solamente el título del libro, no el título del capítulo. ¿Estamos claros? Muy bien. Después del título de la obra, del libro, entre paréntesis voy a aclarar dónde se encuentra esa información. Son las páginas. Entonces escribo las páginas. Si son varias páginas, obviamente, entonces voy a escribir las iniciales, pp. 40, guión, 55. ¿Ok? Si es solo una página, solo una p. ¿De acuerdo? Luego viene la edición, el volumen. Nuevamente ponemos cuarta edición o podríamos poner, qué sé yo, quinta edición, dependiendo de la información que haya en el libro. Eso es importante porque ustedes dirán, bueno, ¿para qué me sirve a mí la edición? Resulta que como investigador yo voy a leer un trabajo suyo y me doy cuenta de que ese libro ha sido publicado o reimpreso, ¿verdad? Muchas veces, entonces no es cierto que sea un libro actual cuando dice 2012, si es como la vigésimo tercera reimpresión. Reimpresión no es lo mismo que edición. ¿Ve qué importante? Estos son conceptos que nosotros debemos manejar cuando revisamos libros. Porque reimpresión es como que a ese libro viejito no le han hecho nada, como lo de Piaget, o el diccionario X, ¿verdad? O el mismo Quijote, y solo se reimprime, se reimprime, se reimprime, pero no se actualiza. ¿Me entendieron? Entonces, si vamos a la primera impresión, sí, data de 1945, entonces ese libro no nos sirve, no nos sirve, ¿estamos claros? Si vemos ediciones, es diferente, estamos actualizando la información. Entonces, cuando hablamos de quinta edición y además de un año actual, puede decir que ese libro ha sido ampliado, mejorado, actualizado. Entonces, es información clave que ustedes deben tener cuando buscan información para un trabajo, especialmente en una tesis. ¿Ok? Tiene que ser verificada esto, esa información. Entonces, podría ser que aquí haya una quinta edición, etcétera, y si no, si es la primera, no escribo nada, omito esos paréntesis. Y seguimos con la ciudad y nuevamente dos puntos y el nombre de la casa publicadora o la editorial. ¿Hay preguntas hasta aquí? Muy bien. Continuamos con el tercer tipo. Podemos ver ahí en la pantalla la entrevista personal. A veces nosotros como estudiantes requerimos buscar información de la primera fuente. Por ejemplo, que nosotros estemos haciendo una investigación exploratoria donde casi nadie haya escrito, que sea algo novedoso y entonces necesite esa información de expertos o de personas que han tenido estas vivencias y han sido testimonio de ciertas experiencias. Entonces, nosotros vamos a buscar esa fuente. Pero yo soy el investigador, ¿verdad? Usted puede ser la persona que vivió esa situación. Entonces, yo voy y le pregunto a usted, ¿quién es el autor de esa información? ¿El investigador o la persona que me está dando la información? Ok, vamos a escuchar otra vez. ¿Quién es el investigador aquí y quién es el autor? El investigador es el que le pregunta a la persona y el autor es la persona que me ofrece la información a mí. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. ¿Correcta? Exactamente. La persona que me da la información se convierte en autor. Y yo voy a respetar lo que esa persona me dijo, ¿verdad? Los derechos de autor. Las transcripciones, las citas sexuales que haga son las palabras exactas que usó la persona. Y oigan, hasta con errores ortográficos, ¿verdad? O bueno, los ortográficos serían míos, pero con problemas de dicción y más, si voy a transcribir, tiene que ser exactamente como lo dijo la persona. Y si quiero hacer una corrección, tengo que hacer una anotación donde diga notas del investigador. O revisión X del investigador. Esos son otros detalles. Bueno, entonces el autor va a ser el entrevistado. Entonces yo diría que fue Noelia a la que entrevisté. Entonces voy a escribir el nombre de Noelia. Noelia, ¿cuál es tu apellido? Solía López. Bueno, muchas gracias. Noelia Solía López. Entonces yo entrevisté a Noelia y voy a escribir Solís, ¿verdad? L punto coma M, inicial del nombre punto. Voy a escribir la fecha que le hice en la entrevista que fue hoy. Entonces sería 21 de abril 2012, ¿verdad? Cierro paréntesis y puedo escribir un título para incluir como una temática de la información. Entonces, vemos ahí en la tercera línea donde dice título. Nuevamente va inclinado o en cursiva o en itálica. Entonces, sobre el tema podría ser, qué sé yo, Palmares, ¿verdad? La ciudad de Palmares, entonces ese es el título. Ella me habla de la historia. Yo puse el título ahí, el tema. Y pongo la frase comunicación personal. Cuando yo estoy leyendo esta información, me doy cuenta de que es una entrevista, o sea, es información de primera mano. ¿De acuerdo? Entonces, como investigador, estoy teniendo un acercamiento con fuente de primera mano. ¿Tienes una pregunta? Yo quería saber si en la parte donde dice la fecha que se realizó, si en esa parte se incluye algún punto, digamos, alguna coma o punto. Muy bien, buena pregunta. Entonces, aquí lo que es, bueno, hay dos formas. Puede ser que usted diga 21 de abril, coma 2012 o toda la fecha. 21 de abril seguida del 2012. ¿Verdad? Esta es la forma. Muy bien. Vamos con el artículo de revista. Espero que estén tomando nota porque viene la práctica ahora, ¿verdad? Bueno. En el artículo de revista encontramos al autor. Nuevamente, como ya hemos aprendido, con el apellido, el primer apellido, las iniciales y dentro de la publicación de la revista, entre paréntesis. Sucede que APA nos indica que la actualización de una revista debe ser de cinco años. ¿Ok? Tiene que tener vigencia de cinco años. Más de cinco años ya la información podría estar desactualizada. Les digo eso, sobre todo en ingeniería, en informática, en medicina, estaríamos sumamente desactualizados. Porque todo evoluciona. ¿De acuerdo? Entonces, cinco años y ojalá menos. Por eso se les indica que busquen fuentes recientes. Mi recomendación, para revistas, no más de tres años. ¿Verdad? Siempre vayamos un poco más actualizados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nuevamente, autor, entre paréntesis del año. Vemos aquí que hay un punto y vamos a incluir el título del artículo que estamos leyendo, que nos sirve para nuestro trabajo. Presten atención a que el título del artículo no cambia de letra, no va subrayado, no lleva comillas. Se escribe igual, ¿verdad? Lo que sí vamos a incluir en una forma itálica es el título de la revista, o sea, el nombre de la revista. Si yo estoy escribiendo un artículo sobre educación, podría decir, qué sé yo, Pérez, coma, A, punto, 1990, si estuviéramos en ese periodo, ¿verdad? Entre paréntesis, punto, aprendizaje significativo, punto, pongámosle como nombre de la revista, educación, ¿verdad? Costa Ricense, volumen, ahí viene una coma, volumen, y el número de edición de esa revista. Ustedes vieron que cuando el compañero pasó a información de las revistas en la base de datos de EBSCO, pudimos ver el volumen y el número en la información. ¿Verdad? Que la información estaba en la revista X con tal volumen y tal número. Esa información la ponemos acá. Pero APA me dice que ya yo no escribo la palabra volumen, ni número, ni las iniciales, ni abreviaturas. Escribo directamente los números. Entonces, si el volumen es 33, voy a escribir solamente 33. ¿Ok? Si el número es 25, escribo entre paréntesis 25. ¿Estamos claros? Ya no es válido escribir vol, ni número inicial, o poner este volumen. Solamente los números. Algunas revistas todavía mantienen estructuras donde escriben los volúmenes con números romanos. Nosotros ya no escribimos números romanos en APA. ¿De acuerdo? Solamente escribimos números arábigos, los números normales. Entonces, en lugar de un número romano como 2X20, vamos a escribir el número que nosotros conocemos. 20, el 2 y un 0. ¿De acuerdo? Y entre paréntesis, si fue la primera edición del año, escribo 1. Seguido, una coma y las páginas donde está el artículo. Si son varias páginas, como usualmente es un artículo, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir pp.40-50. Eso me indica que son todas esas páginas de información. Muy bien. ¿Hay preguntas hasta ahora? ¿No? Bueno, vamos con la siguiente presentación, entonces. En la siguiente presentación, tenemos un modelo de referencias para tres documentos más que considero vitales para todo estudiante. Uno es el periódico. A veces necesitamos estudiar periódicos, incluso fuentes de periódicos viejitas, para una temática que estemos investigando sobre algún periodo, quizás en historia o en derecho, algún suceso que se dio en el pasado, y entonces tengo que revisar periódicos antiguos, ¿verdad? O qué sé yo, de hace 10 años. En ese caso sería válido una referencia como esta. Pero para actualizarnos con información sobre educación, sobre ingeniería informática, deberíamos entonces buscar periódicos actualizados. ¿De acuerdo? Entonces, en un periódico voy a considerar nuevamente el autor y entre paréntesis la fecha en que se publicó ese periódico completa. Qué sé yo, 20 de abril de 2010. Entonces, punto y seguido, después de ese paréntesis donde se incluyó la fecha, incluimos el título del artículo y ese es un formato similar al de la revista. El título del artículo del periódico no va entre comillas, no se escribe subrayado, no cambia de letra tampoco. ¿De acuerdo? Lo que sí va en forma itálica es el nombre del periódico que estamos consultando. Entonces, podemos incluir ahí la nación, por ejemplo, coma, y la página con su respectivo número. Algunos periódicos incluyen diferentes secciones y con el mismo número de páginas. Pueden coincidir las páginas, pero diferentes secciones, entonces lo incluimos acá. Por ejemplo, que diga el artículo X del periódico La Nación, coma, página 5 de la sección A. Entonces, ¿cómo lo escribo? Bueno, voy a escribir P.5A. O seguido de la página, el nombre de la sección. Opinión, digamos, editorial, áncora. ¿De acuerdo? Así es como distingo la sección, siempre va al final, es el último dato que se incluye. ¿Ok? Cuando se trata de un periódico electrónico, una revista electrónica, se sigue el mismo formato que les dije, pero al final vamos a incluir una leyenda. Pueden ver en el caso del documento electrónico similar, que diga recuperado de. ¿De acuerdo? De acuerdo, recuperado de. Podemos ver en el caso del documento electrónico, donde me dice autor o responsable. Por ejemplo, en este caso, a veces me dicen que es difícil encontrar un autor en un sitio web. Pero resulta que nosotros debemos revisar, ya sea al principio del encabezado del documento o al final de la página, donde aparece el verdadero autor o responsable. A veces es una organización, es un autor, es una universidad. Y ahí es donde yo debo tomar la información, ¿verdad? Ahí va a aparecer la información, por ejemplo, que diga, tal vez no diga Margarita Pérez, pero diga Asamblea Legislativa de Costa Rica. Entonces, ese es el autor. ¿Qué pasa cuando no dice el nombre exactamente de una sola persona y el autor sea colectivo? Puede escribir el nombre de la organización como autor. Yo podría decir, por ejemplo, que hay un texto que escribió la Universidad de Estatal a Distancia, entonces yo diría UNED, ¿verdad? Universidad de Estatal a Distancia, coma Costa Rica, porque hay otras UNED también en el mundo. En el caso de ministerios en Costa Rica, entonces también es muy distinto decir Ministerio de Trabajo, me preguntaría de dónde. Entonces, Ministerio de Trabajo, coma Costa Rica. Entonces, así lo aclaramos, ¿verdad? Cuando es un autor corporativo, a veces son empresas, son instituciones, y nosotros pensamos que, aunque tiene sitio web, no tienen autor, ¿verdad? Instituto Nacional de Seguros, coma Costa Rica. Ese es el autor, ¿de acuerdo? Lo escribimos así. Seguido del año, el título del sitio, en ese caso, del documento que estoy revisando, nuevamente, como es un documento, ¿verdad? Podría ser como un libro. Entonces, voy a escribir el título en cursiva, muy itálica. No lleva comillas, no lleva subrayado. Sigue el punto, el lugar de publicación, porque me va a decir, usualmente, abajo, ¿verdad? Al final de la página me indica de dónde es. Puede ser Perú, puede ser México, puede ser Costa Rica. Voy a incluir la ciudad. O bien, este país, en ese caso, si estuviera ahí. Dos puntos, el editor o la casa publicadora responsable, o a veces, es la misma institución que es el autor del texto. ¿Verdad? Ellos son los editores. Y algo muy importante, esta información que vemos ahí, la frase, recuperado de, con la dirección electrónica completa. No se usa la frase obtenido de, no se usa consultado de, se usa recuperado de, según APA. Ok. Bueno, sí. Eso, por si tenía una... Sí, Noelia. En donde dice lo de recuperado, hay, bueno, en documento electrónico, ¿no tiene que incluir la fecha de la vez? Digamos, de cuando busca uno la información con respecto a eso. Bueno, hasta hace, digamos, para APA de quinta edición, se escribía, he consultado, y se escribía la fecha completa del día que consultamos la referencia. Qué sé yo, el 15 de abril de 2012. Ya APA no lo necesita. Tomamos en cuenta que el año, ¿verdad? Es el que me indica que la actualización está ahí. ¿Sí? Tengo una pregunta, porque yo trabajo en una biblioteca, y, digamos, cuando llegan mis usuarios, y ellos necesitan que yo lea una consulta de, digamos, por ejemplo, de un periódico, un artículo periódico en línea. Yo les he dicho, porque según el APA sexta edición, que se dice obtenido desde. Entonces, no sé si es recuperado, extraído. Yo tengo entendido, ¿verdad?, que ya no se tiene que poner consultado el día, ¿verdad? Pero sí me, sí tengo esa inquietud, si no sé si es recuperado, extraído, o consultado, o obtenido, ¿verdad? Sí, sucede que antes, recuperado, digamos, que es un cognado del inglés, ¿verdad?, que aparece en el APA de sexta edición de inglés. Entonces, en ese caso, se está usando recuperado para que sea más comprendido por, ¿verdad?, la gente universalmente. El obtenido es como la versión de español, ¿verdad? Lo puede usar, lo que pasa es que ya APA, de hecho, ya está descartando lo obtenido, está usando recuperado para generalizar mejor la información. Así es. Sí, sí, dime, yo tengo una consulta de, la referencia que yo lo hago, yo lo hago en el office, y a mí no me parece, yo no sé, hay que ponerle eso. Y quiero saber si puedo actualizar el APA, ¿cómo puedo hacer para actualizarlo? Porque a mí me lo pide para hacer la referencia. ¿Qué hay que poner, perdón, qué? El año, el mes y la fecha. Y lo que quiero saber es cómo hago para actualizar el APA que tengo en el office. Sí, bueno, ustedes, en el programa, yo ya con el Word, no sé exactamente porque creo que ya viene establecido ahí un modelo. Pero usted lo puede hacer manualmente, digitándolo en su trabajo, ¿verdad? Pero es que me parece que es información de compra, ¿verdad? Información de compra. Tendrías que, sí, reelaborarlo. Ya eso es una cuestión técnica del Word, que yo no podría explicarte, pero por eso es que a veces necesitamos hacerlo manualmente. Por eso les digo, la tecnología a veces es aliada y a veces no nos ayuda en nada. Esa es la verdad. Y esto es como cuando uno, ¿verdad?, manda a alguien a ser, digamos, un constructor. Soy maestro de obras y yo sé hacer el cimiento, pero entonces le pido al obrero que lo haga, pero tengo que supervisar cómo lo hace, ¿verdad?, para valorar si lo está haciendo bien. Entonces, en ese caso estamos en la misma situación. Nosotros tenemos que confiar también en nuestro conocimiento y a valorar eso. Tienes toda la razón. Yo no sé cómo modificarlo en el programa de Word o Office o alguno porque ya viene diseñado con cierto estándar. Puede ser que esté desactualizado o haya alguna forma de actualizarlo. En ese momento no te puedo responder, pero sí indicarte que en todo caso habría que hacerlo a mano o a pie. Así, ¿verdad? Exactamente, incluirlo a pie, eso mismo. Había otra pregunta por ahí, ¿me pareció? Sí, Marta tiene una pregunta. Mi pregunta es, digamos, en eso de recuperado, ¿es el día que uno busca o la que ya viene en la página? Es la dirección que ya viene en la página. Ya APA no usa la fecha de consulta, ¿verdad? Ahí se incluye de hecho el URL que se llama, ¿verdad? Que es toda la dirección electrónica que aparece en la página cuando ustedes están navegando, ¿verdad? En el buscador. Muy bien, otra pregunta aquí. Bueno, solo para aclarar entonces, con revistas electrónicas, periódicos electrónicos, nosotros vamos a usar el mismo formato que hemos visto en periódicos, pero vamos a incluir el recuperado de la dirección. Igualmente, con la revista, ¿verdad? Si de la revista aparece en versión electrónica, como hemos visto en PDF, entonces se puede incluir recuperado del sitio o la base de datos de la cual lo sacamos. Hay otros elementos en las referencias bibliográficas que vienen y nos dice el manual de APA, pero es entrar como en demasiados detalles. Para trabajos de ustedes está, digamos, como que es la información básica, pero existen, por ejemplo, como números de identificación para cada tipo de texto. La revista tiene un tipo de numeración, ¿verdad? De identificación que es reconocida con código de barras y más, igual el libro, y también los espacios de páginas web. Por ejemplo, en una página web aparece una leyenda de un DOI y son una serie de números, ¿verdad? Dígitos ahí que se copian para darle mayor validez a la referencia que usted está utilizando. Ese es un dominio y solo le pertenece al autor de esa página. Entonces, cada uno es diferente. ¿Verdad? No hay ninguno que se repita. Todos los dominios van a ser diferentes. En el caso de las revistas, por ejemplo, también tienen códigos de calidad, ¿verdad? Por eso son indexados, que pertenecen a un número de cédula, por decirlo así. Igual los libros son un ISBN, ¿verdad? Es un código muy particular y siempre aparecen en los libros. Ustedes pueden buscar en todo libro que esté ya formalmente escrito, con una editorial escrita, ¿verdad? A nivel universal, que esté bien, que cumpla con todos los estándares de calidad, siempre va a incluir ese código. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que así podemos avalar que nuestro libro es de calidad, cumple los requisitos de estandarización y entonces podemos usarlo en nuestros trabajos. El trabajo o tesis, ¿verdad? En este caso, el trabajo de graduación o la tesis, se va a ver un poco similar a un libro. ¿Ok? Entonces, vamos a incluir los datos del libro, que podría ser el autor, el año, entre paréntesis, como lo vemos acá, y el título, efectivamente, de nuestra tesis va a venir en itálica también. Y se escribe el título real, como aparece en la tesis. No va entre comillas. ¿Ok? Entre paréntesis, se debe escribir una aclaración que corresponde, por ejemplo, a una tesis de licenciatura o a una tesis de maestría, o bien, como vemos acá, una tesis de doctorado. Siempre se aclara. Sigue un punto y luego escribimos el nombre de la institución. Por ejemplo, ahí sería, qué sé yo, tesis de maestría, universidad estatal a distancia, ciudad de San José. ¿Verdad? Se aclara. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir con las citas sexuales y al final de la presentación, ustedes van a hacer la práctica conmigo, el taller. Y vamos a concluir, entonces, con las presentaciones de las citas sexuales, las citas parafraseadas, para los amigos también que nos están escuchando a través de Onda Bonet. ¿Verdad? Vamos a revisar la cita textual corta. La cita textual corta tiene, por ejemplo, algunas características particulares. Primero que nada, vamos a trabajar lo siguiente para este taller. Tenemos que saber muy bien qué es una cita textual, qué es una cita parafraseada. ¿De acuerdo? Entonces, una cita textual es justamente la copia, así como transcripción de un texto, ¿verdad? Del libro, una revista original, a mi trabajo. Le copié todas las palabras, los signos de puntuación, todos los aspectos que tenía esa cita del párrafo completo en el trabajo. ¿De acuerdo? Y luego, una cita parafraseada es un resumen de ese texto. ¿Ven? Entonces, son dos cosas distintas. ¿Estamos claros? Una cita textual es transcribir palabra por palabra lo que dijo ese autor en ese libro. Por eso, si yo no respeto los derechos de autor, me pueden acusar de fraude y en el peor de los casos, plagio, sea de un sitio electrónico o de un libro. ¿De acuerdo? En el caso de una cita parafraseada, yo estoy haciendo un resumen con mis palabras, de lo que leí y puedo entender del texto que estoy usando como referencia. Vimos la diferencia, ¿verdad? Textual y parafraseada. Ahora, hay una forma diferente de citar textualmente y de citar con parafraseo. Otro concepto que debemos tener acá claro es cuál es la diferencia, ya sea una cita textual o parafraseada, de una corta y una larga. La cita textual larga que estamos viendo ahora como ejemplo, perdón, la cita textual corta que está en el primer ejemplo, ¿verdad? Va entre comillas, va en cursiva y va dentro del mismo párrafo que estoy construyendo. Entonces, aquí hay algo muy importante que aclarar. Cuando yo estoy redactando un párrafo, es importante que tomen en cuenta las siguientes recomendaciones. Uno, yo pongo como metáfora un semáforo, ¿verdad? Yo les indico que cuando está el semáforo en luz roja así como grave o, ¿verdad?, en un nivel de alto peligro, alto voltaje, ¿verdad? Entonces, el rojo es peligro, ¿verdad? Podría ser. Entonces, en este caso, yo voy a tomar en consideración que si mi párrafo, lo que yo estoy escribiendo, el párrafo tiene más de siete líneas, ¿ok?, de siete a diez líneas, esto está en rojo, ¿ok? Revisen sus trabajos ahí, hagan memoria, ¿verdad?, de cómo han redactado sus últimas tareas, sus trabajos, sus exámenes de desarrollo. Piensen ustedes, reflexionen un poquito cómo están sus trabajos. Entonces, vean los tips. Uno, si mi párrafo tiene más de siete líneas, presten atención a la luz roja de alerta, ¿verdad?, peligro absoluto y posible evidencia de errores de redacción, de problemas de subordinación, redundancia de ideas, etc. De cuidado, mucho cuidado, ¿de acuerdo? Si mi párrafo tiene entre cinco y siete, digamos, yo les decía entre siete y diez líneas, más o menos, ahí estamos en amarillo. Entonces, si ya yo voy de diez para arriba, eso es rojo absoluto, ¿verdad? Entonces, entre siete y diez estamos en amarillo, y entre cinco y siete, ahí estamos con luz verde, ¿de acuerdo? Vamos bien. Entonces, vean qué importante. Si yo estoy escribiendo un párrafo y debo incluir una cita textual corta, presten mucha atención. Una cita textual incluye más o menos tres líneas, menos de cuatro líneas. Están viendo, no sé si pueden visualizar el párrafo, ¿verdad? Si mi cita textual tiene cuatro líneas, el párrafo no se puede exceder de siete, ¿verdad? De cinco y siete. ¿Vieron qué diferencia? Ajá. Ya veo caras como confirmando que sí han tenido problemas, ¿verdad?, en estos trabajos. Así es. Exacto. Entonces, vean la clave. Usted ya está viendo, bueno, una cita corta, una cita textual corta, tiene cuarenta palabras, máximo. Esto es un equivalente a tres o cuatro líneas de mi párrafo. Entonces, yo tengo que tener cuidado de qué citas estoy poniendo para que mi párrafo no exceda la redacción y cometa errores graves de redacción. ¿Verdad? Y no piensen mal de mí. Que no sé escribir, que tengo problemas de redacción, etcétera. ¿Cierto? Ahora, esa cita textual corta va dentro del párrafo. Entonces, debe cumplir con las siguientes características. Uno, menos de cuarenta palabras si no cuentan los monosílabos. Ojo, ¿verdad? Luego de esto, debe ir entre comillas. Y tres, debe ir con letra itálica. En el mismo párrafo. ¿De acuerdo? La diferencia aquí, además de esta norma, es que al final yo debo agregar la cita. Vemos el primer caso, que es una cita textual corta, pero está basada básicamente en énfasis en el autor. Entonces, yo estoy redactando y escribo que es la de 1989, ¿verdad? Y al final de esa cita voy a escribir el número de página. Como aparece ahí, P39, P25, donde encontré la cita. Así haríamos una referencia de cita textual corta básica. Por internet nos pregunta Miguel, ¿qué pasa si el documento web, perdón que llega un poco atrasada las preguntas, ¿qué pasa si el documento web no indica el año o fecha? Bien, gracias. Miguel, para responder a Miguel, que está en la UNED, ¿verdad? Recibiendo la señal, este, indicar que la página web debe indicar, usualmente tiene fecha, ¿verdad? Si usted se va hasta la base, al final, al final de la página, este, encontramos siempre una fecha de inicio de la página web. Cuando la persona abre una página web, automáticamente se le da el año, ¿verdad? De inicio de la página. Entonces, al final, aparece un dato que dice, por ejemplo, doy, ¿verdad? El dominio del que yo les hablaba, y ahí aparece, qué sé yo, creada en 2010. Esa es la fecha. Las páginas web que son actualizadas, tienen la referencia, digamos, 2010, y puede decir 2010, 2012. Quiere decir que esta página se ha ido actualizando desde el 2010 que fue creada. ¿Me entendieron? Entonces, para Miguel, ahí debería incluir 2012, la fecha más reciente, ¿de acuerdo? Pero, este, en caso de que esa página no fuera actualizada, significa que, digamos, esa página solamente fue creada en el 2010 y no le dieron mayor, este, movimiento o actualización a la página. ¿Ven? Entonces, eso es lo que hay que revisar en algunas páginas, en el cuidado, cuando aparece ese tipo de información. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, para que vean los compañeros también en el caso de esas páginas. Sucede mucho, y la pregunta de Miguel tiene razón de ser, en algunos blogs y otros, siempre aparece la fecha de creación. El problema de un blog o de algunos sitios web es que no se actualizan. El creador solo los abre por un mes, un año, y no le da seguimiento a esas páginas. Entonces, se pueden ir desactualizando. Pero si estamos dentro del periodo 2010, es válida la página. Hay que buscarla, siempre está ahí, ¿de acuerdo? Siempre está ahí. Lo que quiero decir es que la información siempre está. Hay que buscarla al final, al final de la página donde se está creando. Ahí aparece el dominio usualmente. Vemos, bueno, aquí estamos viendo un ejemplo, ¿verdad? En el taller, donde nos indican, al final aquí aparece la fecha que se creó. ¿De acuerdo? Esta es del 2009. Siempre hay que buscarla. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hay más preguntas? Bueno, gracias. Podemos continuar entonces con nuestras citas. Tenemos otro ejemplo de cita textual corta, ¿verdad? Con énfasis en el contenido. Aquí a mí me interesa hablar de un concepto. Por ejemplo, yo ponía como ejemplo, qué sé yo, el libro de metodología a la investigación y quería hablar sobre marco teórico. Entonces, a mí me interesa saber qué es marco teórico. Y para mi tarea me piden esa definición, buscar ese concepto. Y hacer una cita textual y hacer un comentario. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sucede que hay muchos autores que pueden hablar de investigación. Nosotros conocemos mínimo tres. Barrantes, Sampieri, Bernal, Menegas, hay otros más que hablan de investigación. Entonces, cualquiera de ellos me serviría para hablar del concepto del marco teórico. En ese caso, yo voy a escribir el concepto, como está en este ejemplo que vemos en pantalla. Dice, permanecerá en el texto impreso como una molestia para los investigadores futuros y como un monumento al descubridor del escritor. Ahí se está hablando de un aspecto de investigación. Lo ponemos entre comillas. Va también en cursiva o en itálica. Pero, como me interesa primero el contenido, el autor toma un segundo plano. Vemos que la cita textual incluye al autor al final de la cita. ¿Ok? Y se escribe entre paréntesis el primer apellido, coma, año, coma, y la página donde encontramos esa cita. Ahora, algo para aclararles cuando ustedes están haciendo trabajos de este tipo. Por favor, recomendación y les digo que eso habla. El principio de la normativa APA y por segundo punto del buen escribir. Nunca inician un párrafo, un apartado de un trabajo con una cita textual. Tampoco cierren un trabajo con una cita textual. APA indica que usted debe hacer una introducción, menciona la cita y hace un cierre. Y ese cierre siempre debería ser un colector, ¿verdad? Para la idea siguiente que se va a trabajar. Entonces, tengan mucho cuidado cuando redactan sus trabajos porque el dejar la cita sin relación, sin conexión, eso me da a entender que la persona no está muy clara, no tiene elementos de cohesión y de redacción básicos de un trabajo común, sus escritos o de tarea. ¿Quiénes han cometido ese error? Veo algunas caras ahí con sospecha. No, bueno. Esos errores no se cometen más, ¿verdad? Otro error frecuente en los estudiantes, por ejemplo, cuando escriben tareas y les piden citas sexuales, abusan de las citas sexuales. Entonces, por ejemplo, citan en una sola página, como habíamos visto, citas de media página, ¿verdad? O bien, cuatro citas en una página. Entonces, cuando uno lee el trabajo como profesor, se pregunta, este estudiante, puede decir, este estudiante es investigador, ha leído todos los autores, respetó los derechos de autor, ¿verdad? Pero, y los talentos que Dios le dio en el proceso intelectual, ¿dónde están? ¿Dónde están? Qué egoísta, ¿verdad? No comparte su pensamiento o qué extraño. No es reflexivo, ¿verdad? Entonces, esos son los errores que nosotros cometemos cuando escribimos y después recibimos sanciones con el puntaje del trabajo. Falta reflexión, no hay crítica, no comenta, no contrasta, no compara, ¿dónde está su pensamiento? Sería ideal que reforzara su pensamiento, criterio, de acuerdo con lo aprendido y el curso. ¿Le sonará parecido eso? Sí, era un poco. Cualquier similitud, ¿verdad? Marcela dice que sí, por ahí. Bueno, creo que el punto es importante acá en cuanto a tener mucho cuidado cuando redactamos citas. No debemos abusar de ellas. O sea, en una página por lo menos dos cortas y no abusar de ellas, porque lo demás es que usted produzca, ¿verdad? Genere pensamiento, reflexión. Vamos a ver los ejemplos de cita textual larga en la siguiente presentación. Sí, había una pregunta, Noelia. ¿Cuántas citas he recomendado que vayan en una sola página? Bueno, mira, yo te recomiendo por lo menos poner, tal vez, dependiendo del texto, no abusar solo dos citas sexuales cortas por página. Porque vean ustedes que, de acuerdo con la redacción y los párrafos de los que les había indicado, o sea, si yo incluyo más de dos citas sexuales en una página, ¿dónde está mi producción? Como profesional, como estudiante universitario, reflexivo, investigador, ahí no hay producción mía, ¿verdad? Entonces, por lo menos, mínimo así como dos, digo, máximo dos citas por página. No abusar de ellas. ¿Ok? ¿Hay otra pregunta? ¿No? Sí, Luis. Digamos, si yo estoy haciendo, bueno, una cita dentro del texto y yo la encontré en una página de internet, al final, a la hora de citar esto, el nombre del autor y el año, ¿tengo que poner el link o la dirección de la página o qué pongo ahí al final? Muchas gracias, Luis. Acaba de hacer una pregunta excelente. Y, lamento desilusionarlos, pero no se pone el link. ¿Verdad? ¿Y qué pasa en un documento web cuando no hay página específica? Solo párrafos. Tengo que contar los párrafos hasta llegar al párrafo que tomé y copié y ponerle el número a esa cita. Así es. Si el párrafo es el 1555, debo escribir el párrafo 1555. De ahí lo tomé. ¿Recomendación, entonces? Dicen que no van a buscar sitios web, no sé, recomendación, busquen los primeros párrafos, yo no sé, ¿verdad? Pero es importante, o sea, si yo quiero citar un párrafo y es vital, entonces voy a tener que contar uno a uno los párrafos. ¿Y cómo escribimos? Bueno, usualmente usamos una, usamos una abreviatura, una abreviatura, por aquí, gracias, ajá, perfecto. Una abreviatura que se escribe párrafo, digamos, p-a-r-r-r punto. Y ahí escribimos el número de párrafo que encontramos, puede ser el párrafo 50, ¿verdad? También APA admite otro símbolo que es como el que aparece en la sección de símbolos de párrafo, ¿verdad? Más o menos de esta forma, escribimos 50, ¿de acuerdo? Se pone ahí. Eso es como un símbolo que aparece en la sección de símbolos. Si usted pone insertar símbolo, ahí automáticamente puede incluir el número de párrafo, ¿verdad? Sí, hay otra pregunta. No, es más una pregunta que se me ocurre. Si la página web está dividida por subtítulos, digamos, por partes, ¿no se puede aprovechar el subtítulo para no contar los párrafos? No, Sebastián. No es la solución. En ese caso, el subtítulo funcionaría como pseudocapítulo, ¿verdad? O sección, recuerdan. E iría a la referencia final, la lista total, y ustedes ahí indicarían el subtítulo. A partir de ahí, entonces, podríamos contar el siguiente párrafo. Si ustedes lo ponen como subtítulo, a manera de capítulo, ¿verdad? Recuerdan, como en el libro, entonces, podríamos a partir de ahí, para hacer un poquillo de trampa, como Sebastián, ¿verdad? Entonces, podríamos incluirlo como subtítulo y a partir de ahí, contar los párrafos. Podría ser que ya no sea el 1555, sino que sea el 20, ¿verdad? Entonces, escribimos 20. Pero en la referencia final aparece el subtítulo, recuerdan, el tema, con el apartado como capítulo del texto original, que sería el sitio que nosotros buscamos. Que se yo, que la página web se llame Educación para la Paz. Entonces, viene un apartado aquí sobre algún concepto de derecho, ¿verdad? Entonces, busco el derecho, el párrafo 15, y eso es lo que voy a citar al final, ¿verdad? De la cita textual. Pero en la referencia voy a incluir cómo el tema, el artículo, sería derecho, y el libro, el documento que se puede ver ahí es como apartado de Educación para la Paz, por ejemplo. Nos pregunta Lili, para concluir, ¿acepta APA las notas al pie de página o ya no las utiliza? Lili. Muchas gracias, Sebastián. Sí, Lili, para Lili y todos los compañeros presentes. APA ya no admite notas al pie de página para citar referencias bibliográficas. Esto ya no se usa desde hace quinta edición y más. ¿Qué auditorio, por Dios, cómo han pecado? ¿Verdad? Somos pecadores, por lo que veo. Andrea confiesa, Luis confiesa, Marta confiesa, Marcela confiesa. Y Karina definitivamente está perdida. Todos, pecadores, todos. Bien, vean. APA dice, y aclaro para todos los que están escuchando a través de Onda Uner y los compañeros aquí que son pecadores, dijo Sebastián. Este, no, APA no admite el uso de notas al pie de página para referencias bibliográficas. Para eso estamos estudiando la lista de referencias bibliográficas. Y APA se tomó la molestia de hacer una gran investigación y un gran ordenamiento, incluso tiene un capítulo específico para eso, donde nos explica todo con ardos detalles. ¿Verdad? Muy, muy descriptivo. ¿Qué sucede? Las notas al pie de página se usan solamente en caso de que deba hacer alguna aclaración sobre la información que estoy escribiendo. Algún concepto, se me ocurre, por ejemplo, algún concepto de derecho, ¿verdad? Que no tenga muy claro algún concepto sobre psicología, digamos, alter ego. Entonces, necesito una nota al pie de página para explicarle al lector qué es alter ego, ¿verdad? Porque yo escribo para otros, no escribo para mí. No soy dueño del conocimiento, sino que lo estoy transmitiendo, ¿cierto? Entonces, siempre debo tener eso en cuenta. Por eso las notas al pie de página son muy útiles. Pero de lo contrario, todas las citas de referencias bibliográficas deben estar al final. Y por eso es que nos sumamos la molestia de hacer el taller, ¿verdad? Justamente. Muy bien. ¿Hay más preguntas, Sebastián? No. Bueno, por acá hay preguntas en el auditorio. Karina. Sí, ¿cada cuánto se actualiza el programa de APA? ¿Cada cuánto se actualiza el programa de APA? Manual. Mal, mal. El manual. Bien. Eso habría que preguntárselo a la asociación, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo, no sé, cada cuánto se reúne o actualiza la información? Pero sí les puedo decir que el APA de sexta edición entró en vigencia en el 2010. Se publicó, ¿verdad? Se actualizó. Y eso tiene una duración quizás de tres a cinco años, ¿verdad? Y les cuento que nosotros empezamos a usarla hasta el año pasado. Si ustedes usan otro formato, les comento que estaríamos incumpliendo las normativas y deberes y derechos, ¿verdad? De nuestra institución, donde nosotros primero les ofrecemos a ustedes el servicio de informarlos y mantenerlos actualizados para buscar la educación de calidad y ustedes, a su vez, ir respetando las políticas que les piden en sus trabajos y otras más en la universidad. Tal vez en el trabajo de una tarea ustedes no lo vean así tan peligroso. No es para tanto, me han dicho algunos estudiantes, ¿verdad? Pero en procesos legales y de estatutos, operaciones sobre esto, ya todo está estipulado. Entonces, por ejemplo, en una tesis usted tiene que seguir el formato que le asigna la escuela y la universidad a la que usted pertenece. Es parte del compromiso de estudiante que debe cumplir, Karina. Entonces, por ahí, todavía vamos a seguir con APA un buen rato hasta que la universidad diga, no importa, usemos cualquier otro modelo, ¿verdad? Entonces, usted usa el más cómodo, igual para todos, ¿verdad? Pero mientras tanto, estamos usando APA de sexta edición, ¿de acuerdo? Sebastián. Un comentario de Lili también, que nos dice, lástima que aún hay tutores que piden notas al pie. Bien, Lili, creo que usted ha dado en el clavo. Este taller es válido para tutores, para estudiantes, para funcionarios. Hay muchas incongruencias y esto en realidad es un proceso muy, muy, muy lento. Y estamos haciendo un esfuerzo para actualizarlos. Entonces, ya, de hecho, hasta hace poco, en posgrado se usaba también quinta edición. En algunos programas también se usaba quinta edición de APA. Y algunos tutores quedaron en la quinta edición de APA. Y les cuento que hay universidades estatales que quedaron en la tercera edición de APA. Entonces, hay que, y mientras tanto, hay universidades privadas, tengo fe y conozco, que están usando APA de sexta edición. Entonces, es una cuestión de compromiso, es una cuestión de, digamos, si yo soy docente, ¿verdad? De actualizarme, nosotros también como profesionales y académicos, ustedes como estudiantes también. Y de verificar que nuestros tutores empiecen también a actualizarse. Y esa es una función de nuestras cátedras, empezar a actualizar a los docentes. Entonces, porque yo no le puedo pedir a un estudiante que me realice X trabajo, si yo mismo no sé qué es lo que estoy calificando. Entonces, no tendría, eso no debería pasar. ¿Verdad? Para Lili, sí, tiene razón. Y lo que le podemos aclarar a todos es que si les bajan puntos por algo así, si ya la universidad adaptó APA 6 y les bajan puntos por contravenir APA 6, por no contravenir APA 6 y el tutor si lo está contraviniendo, podrían presentar una apelación porque ese punto no se los deberían rebajar. Bueno, continuando con el taller de APA, muchas gracias Sebastián por su aporte. Podríamos continuar. El asunto de apelaciones es bastante delicado y sí, pues el estudiante tiene derecho de hacer su apelación. Pero tomen en cuenta que hay procesos en los que son más lentos y alumnos todavía no se han actualizado. Algunas escuelas o algunos procesos, cátedras, eso esperamos. Podríamos hacerlo poco a poco. ¿Verdad? Y esperamos que ustedes sean voceros de eso también y tomen su derecho y que no haya incongruesos. Por ejemplo, por ahí me dijeron que hay a veces libros que dicen una cosa y que el material que me están subiendo a la plataforma o al, qué sé yo, blog de la cátedra o a la página de la cátedra está más actualizado. Entonces, el estudiante dice a cuál material le hago caso. Bueno, eso tiene que resolverlo entonces el encargado de cátedra con la cátedra que son todos los tutores y verificar cuál es el material que están usando. Se vale actualizar e indicar al estudiante. Bueno, pese a que a la unidad didáctica se escribió hace cinco años atrás, ¿verdad? O no sé, hace tres años antes o no sé, eso se va actualizando. Entonces, hay que hacer una observación y aclarar eso o admitir ambos mientras se cambia o se actualiza la información. Bien, estábamos entonces con las citas textuales largas. Después de esta sesión de preguntas vamos a revisar las citas textuales largas. En la próxima presentación, ah no, perdón, devolvámonos un poco. Para la citas textuales largas, en este caso la citas textuales largas es importante revisar dos cosas, tres cosas. Una, es larga porque tiene más de cuarenta palabras, ¿verdad? Significa que tiene tal vez de cinco a más líneas la cita textual. O sea, el texto que yo voy a copiar en mi trabajo excede las cinco líneas, ¿verdad? Y también algo importante, la cita textual larga se incluye como un bloque. Es como si yo recortara un texto y lo pegara ahí en un espacio en blanco entre mis párrafos que estoy escribiendo. ¿De acuerdo? Entonces, visualmente debería tener esa presentación. Por lo tanto, nosotros debemos considerar, uno, tiene más de cuarenta palabras. Dos, no va a centrar, sino que del margen izquierdo que yo tengo, donde estoy escribiendo, por ejemplo, ese es el primer párrafo, ¿verdad? En el segundo, en el siguiente párrafo, yo iniciaría un poco más adentro del margen, ¿de acuerdo? Y toda la citas textual la incluyo en ese bloque, ¿de acuerdo? Vamos a ver, para que lo vean aquí claramente. Debería verse en esta forma, ¿de acuerdo? Lo están viendo, lo están apreciando. Así es como se vería la cita textual. La cita textual larga, entonces, es un siguiente párrafo como en bloque de lo que copié de un libro o el documento que estoy revisando. La diferencia es que respeta el mismo espacio entre líneas que estoy usando en todos los párrafos y también que excede las cinco líneas, como ya dijimos, y por otro lado, no lleva comillas. No las necesita ni cambia tipo de letra. ¿Ok? ¿Vieron la diferencia? Entonces, la cita textual larga no cambia de letra, no lleva comillas, no cambia de espacio entre líneas. Y sí, al final, aclaramos, si es un caso de cita textual larga con énfasis en el contenido, el autor, el año y la página van al final de la cita. ¿Ok? Como vemos en este ejemplo que está aquí de investigación de Venegas. Vemos la cita acá, en este bloque, encontramos al final el paréntesis, el primer apellido, Venegas, coma, año, coma, seguido de la página. En ese caso, tenemos Venegas, coma, 1997, coma, página, que es P, punto, 91. No se usan las abreviaturas de páginas, excepto P, punto, nada más para una, y P, P, si son varias páginas. ¿De acuerdo? Como es cita textual, debe ser una página única. ¿Qué pasa en una cita parafraseada? Hacemos el resumen de esta cita, y al final escribo solamente el apellido del autor, coma, y el año. Cerramos el paréntesis. No estoy copiando textualmente las palabras, entiéndase eso del libro o del documento que estoy revisando. Por eso no escribimos la página. Hacemos un resumen, y sabemos que la información se tomó de ahí, pero no es textual. Eso le estamos diciendo al lector de esta información. ¿Estamos claros? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta en el auditorio. Ok. ¿Qué pasa en una parafraseada larga, corta, funciona igual que los modelos que hemos visto? ¿De acuerdo? En el caso de una cita textual larga, pero con énfasis en el autor, vamos a ver el siguiente modelo, por favor. Hacemos a la siguiente presentación. En este caso, en la cita textual larga, vamos a encontrar a Venegas al principio. ¿Qué significa? Que nos interesa hablar del autor, del teórico, lo que él opinó al respecto de un tema, me interesa. Entonces voy a escribir Venegas, y entre paréntesis, el año, del libro o del documento que consulté, y podría usar la frase, considera que, ¿verdad? Dice que, ¿verdad? Y cito en el bloque. Vean acá, si pueden apreciar un poco la distancia que hay, para ver un poquito, ¿verdad? Se corren los cinco espacios, aquí se corren cinco espacios, Venegas, se corren los espacios, y toda la información de la cita va en el mismo bloque, lo están viendo. Eso es importante. Entonces, aquí me interesa lo que dice el autor, y cito después el contenido. Al final, voy a incluir la página. Entonces, tal vez podemos regresar al anterior para que vean la diferencia de la cita textual larga, con énfasis en el contenido. Escribo primero el contenido, aunque nuevamente, tengo acá el espacio, ¿verdad? De cinco espacios, para darle la idea de bloque entre párrafos. Visualmente, no sé si logran tener la percepción, ¿verdad? Lo que queremos, eso es, que se vea el bloque, se distinga del texto normal que estoy escribiendo, pero no por eso voy a cambiar el tipo de letra, ni el color, ni ninguna otra información, porque ya solo APA dice que con solo esto, el ojo puede detectar la diferencia. Recuérdese que es la Asociación Psicológica Americana. O sea, trabajamos con la percepción, la visión, y solamente lo que percibe desde la psicología el texto oral, nuestra lectura. Entonces, vean la diferencia. En esta cita voy a incluir Venegas, 1997, página, todos los datos al final. ¿Por qué? Porque me interesa el contenido en primera instancia. Veamos el siguiente ejemplo en la próxima presentación. La próxima presentación, nuevamente, vemos que es solamente Venegas, anterior. Venegas, en primera instancia el autor, y al final la página. Ok, concretamos aquí el ejemplo de citas textuales largas y las citas parafraseadas largas. Seña, por ejemplo, está dentro del párrafo que estoy redactando, normal. No hay bloques, no hay espacios, y es el resumen de la información que recibí de un texto. Solamente que al final agrego, por ejemplo, aquí si me interesa a mí el autor, entonces en una parafraseada voy a decir Venegas, 1997, y resumo esto que dice aquí. De acuerdo, llega el caso de si me interesa el contenido, voy a resumir primero, y al final voy a agregar el apellido y el año de la información. Y hasta aquí, jóvenes, llega la charla de las citaciones, referencias bibliográficas y las citas sexuales largas y parafraseadas. Y vamos a continuar con la práctica en el taller. Ustedes tienen en las carpetas la información, unos ejemplos de ejercicios. Vamos a trabajar con los primeros tres textos para hacer las referencias bibliográficas. A los compañeros de audio de Onda UNED, no sé si tienen más preguntas al respecto. Y damos por finalizada la presentación. Muy bien, entonces les damos las gracias a los muchachos que estuvieron participando a través de la red de Onda UNED. Y los dejo con Sebastián. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a publicar los ejercicios resueltos para ustedes que nos ven a través de Onda UNED.com. Muchísimas gracias. Y por supuesto los invitamos a escucharnos de lunes a viernes a las 8 de la noche por la 101.5 de Radio Nacional. Y que vean y escuchen las transmisiones especiales que realizamos en nuestro sitio web Onda UNED.com. El próximo viernes a las 2 de la tarde tendremos nuestro especial de aniversario. Así que no se lo pierdan. Viernes a las 2 de la tarde con el tema de participación estudiantil. Así que un tema especial para ustedes estudiantes de la UNED. Muchísimas gracias. Gracias.